hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como te espero que bien para la música y me gusta la música clásica la verdad mirar los paritos como los tenemos que esta vez entra ya un poco más de frío porque para la fauna europea para todos que pasa con el frío verde si son el frío pasa lo siguiente los paros tienen en la pluma no los cañones con el frío se aprieta y no está los paros tan sueltos de plumas apriete por eso se llama apretar pluma con el frío para que lo sepáis pero que no entra el frío que entra y no entra bueno vamos a empezar con la muda de la fauna europea aquí está fauna europea y exótico vale yo utilizo voy a utilizar esta pasta vale para la muda y casi a diario voy a utilizar muda como utilice una pasta como para diario y otra para para después de los germinados sustitutos germinados etc 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 empezamos vale esto ya está echada para los de país para la th indio muy famosa y tiene trozos de tiene insectos deshidratados que después va aquí estos son gambitas la gambita que se utiliza que le voy a añadir para la muda no voy a añadirle que añadirle le añadió vaya espirulina sabe lo que es espirulina que es una arca natural que se está utilizando últimamente mucho porque para los beneficios que tiene tiene cantidad de aminoácidos importante y mira lo que tiene por aquí estos proteínas pura en el sentido por ciento tiene un siete por ciento de fibra entre y de ceniza tiene 11 y medio perdón se ha cortado en fin todo lo que tiene esto natural se utiliza para la ornitología mira y también se utiliza para los acuarios aquí está lo ven ahora lo pondré cuadrado ahí a los acuarios 12 que utilizo 10 gramos por kilo es decir aquí le soy yo 15 gramos mira cómo se pone qué pasa son 15 gramos casi de los 15 gramos van 10 gramos de proteína 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 completamente natural que la espirulina y natural es completo la espirulina mirad esta es la pasta que te queda y mira cómo de los toites el ha echado hace un momento los paro porque me gusta probarlo lo ves ahí vienen las gambitas viene todo esto lo vamos a dejar aquí cerrado me gusta a mí está acá la cuchara lo digo de verdad porque porque vaya que cocide pero mira cómo está los hirgueros que están comiendo vamos a intentar no sustituirlos ahí se acaba de levantar porque me han visto los dos están comiendo ahora mismo lo ve la acabo de poner y mira lo ve como lo han picado mirad ahí se ve la forma mirad la forma no donde han picoteado y la semilla de lechuga viene una mixtura con pasta y semillas os diré otro poquito de truco más mirad un truco que pase en la temporada de frío que entra ahora ahora si tenéis que sacar mixto tenéis que sacar hirguero camasuelo tenéis que un poco camasuelo pardillo tenéis que sacar cualquier cosa ahora para la fauna europea y para los exóticos no sé por qué me vieron fauna europea ahora es cuando hay que coger ponerlo para mí sinceramente estoy viendo el macho para mí lo veo gordo y la hembra también lo veo muy metido por gordo 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 cuando las semillas que están comiendo muchas semillas grasa y para mi palígados es malo pero bueno mejor que estén gordos que estén flacos vale pero lo que os digo otro truco es coger los machos ponerlo ya con la hembra y dejarlo tranquilamente y no molestarlo a la fauna europea el truco es no molestarlo es decir ya os enseñaré todos los trucos que yo puedo enseñaros para que creéis hirguero mixto fauna es más difícil sacar hirguero que saca mixto bueno señores cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa ponerlo en los comentarios los o por el whatsapp por cualquier red social es vale espero que os guste muchas gracias por estar ahí hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego